Hola, ¿qué tal? Quería mostrarles un poco lo que estamos haciendo acá en la huertita. Estos días que llovieron y demás, lo que nos hicieron dar cuenta es de cómo la tierra, la calidad de nuestra tierra no estaba siendo muy buena, entonces estamos haciéndole unos trabajitos a nuestra huerta para que se mejore. Les mostramos acá, por ejemplo, lo que hicimos fue ir picando con esto, que es un destornillador largo, ir picando la tierra porque no podemos remover todo con la cantidad de plantitas que ya tenemos. O sea, los trasplantes no le hacen bien a las plantas, entonces tenemos que tratar de cuidarlas, o sea, evitar que salgan muy perjudicadas, que no se estresen y demás. Entonces estamos picando acá un poco alrededor para alivianar un poco la tierra, para ver también qué tipo de tierra estamos teniendo. Como ven, es una tierra negra, o sea, que tiene nutrientes, pero está como muy apelmazada. Entonces le vamos haciendo estos surcos, los vamos picando y ahora le vamos a agregar tierra nueva. Bueno, acá en la maceta número 2 lo que queríamos mostrarles es cómo está la tierra. Fíjense lo dura que está, fíjense cómo hace ruido y cómo cuando se seca se forman estas grietas. Esto es generalmente porque la tierra no es muy buena, o sea, no está siendo muy bien aireada. Lo que le hacemos nosotros, que son estos huecos, para no remover todo y arruinar las raíces o lastimar las plantas, lo removemos toda la tierra para chequear, para chequear la calidad y vean, o sea, está durísima, que la verdad no entendemos por qué. Cómo salieron y sobrevivieron tantas plantas. Estas rúculas las trasplantamos, o sea, las compramos en una verdurería y trasplantamos las raíces y prendieron todas. Se ve que al final les gusta. Sí, o sea, se ve que los nutrientes de la tierra están buenos, pero no está bien el tema de la aireación, o sea, el sustrato en general no está bien hecho. Y ahora, luego de que removimos los dos cajones, lo que le vamos a hacer es agregar la tierra. Que no es solamente tierra, si ven, es como una tierra orgánica con mantillo. Esto lo que hace es como hacerlo más liviano y es justo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos alivianar un poco toda esta tierra, que ya tiene muchos nutrientes, pero que se puso como muy compacta. Ahora yo le voy a ir agregando, sobre todo en los surcos que hicimos. Lo voy distribuyendo parejo, livianito. Y en los rincones. Le vamos a agregar toda una capa de esto. Esto le va a beneficiar mucho a las plantas. Las plantas van a estar como con un boom de nutrientes otra vez, pero a la vez vamos a retener más la humedad. Va a oxigenarse un poco más las raíces. O sea, vamos a solucionar un poco el problema ese de tierra dura que estábamos teniendo. Quédense tranquilos que ahora cuando lo regamos, todo esto se va a acomodar, se va a bajar otra vez un poco más. Y seguramente vamos a tener que corregir. Si siempre la tierra disminuye el volumen, una vez que se asienta, que se humedece y todo, siempre reduce por lo menos un centímetro. Se le estoy poniendo bastante, sobre todo donde están las plantas. Y acá nosotros vamos a plantar unas cositas más, que ya les vamos a mostrar. En el último espacio que nos queda. Como ven, este cajón está bastante variado. Esto lo hacemos más que nada por el tema de asociaciones de plantas. Recuerden que si plantamos una sola cosa en un cajón, seguramente se va a llenar de bichos, se va a llenar de plagas y obviamente eso no es bueno. Este es el pasto que le vamos a poner ahora. Básicamente, como ven, es un pasto que tiene un poquito de tierra porque está como en un proceso de descomposición. Esto no lo sacamos del compost. Era de un compost viejo, o sea, de una pila de pasto que se está haciendo. Se va secando y ahí esto es lo que lo vamos a incorporar. Fue parte de las capas para armar los cajones, para que el sustrato no sea todo tierno. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo arriba, por ejemplo, de esta manera. Lo vamos a poner en la parte de arriba para que nos dé un acolchado. Esto se llama acolchado o se llama mulching. Se puede usar cortezas de árboles viejos, de ramas secas. Se puede usar chips de pino. Hay como muchas alternativas a hojas secas. Se puede usar acerrín incluso. Esto básicamente es para proteger la tierra, el sustrato de, por ejemplo, el agua, el riego, de los insectos y de un montón de cosas más. Y nos ayuda también a mantener la humedad en la tierra, en el sustrato. Así que hay que regarlo menos y no le da el sol así directo que, por ejemplo, muchas veces, como nos pasaba en este cajón, se resecaba la tierra, se quebraba y demás. Fíjense que incluso vienen algunas cortecitas de madera. Las voy a dejar porque todo ese tipo de materia orgánica está bien. Se va a ir descomponiendo. Incluso va a mantener la humedad también. Ya terminamos de poner el acolchado. Fíjense cómo quedó. Quedó un poco monte, ¿no? Pero no pasó nada. Ahora todavía no lo regamos. Vamos a hacer el regado final y ahí va a bajar un poquito. Va a sentar bastante. Por ahora no le vamos a poner más nada, más tierra ni nada. Vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver si sigue treinando bien, porque eso es lo más importante. Y este caso, en esta parte, dejamos abierto porque ahí es donde vamos a plantar esa sorpresita que le queríamos compartir. Vamos a plantar unos ajitos que este ya estaba antes. Lo sacamos un ratito y vean al toque, en cuestión de dos o tres días, la cantidad de raíces que ya hizo. Entonces este lo vamos a volver a plantar acá. Bueno, tuvimos un problema con la grabación. Básicamente nos quedamos sin memoria en los teléfonos. Entonces no pudimos terminar ese video. Y no solo eso, sino que estamos terminando este video cuatro semanas después de ese momento que le estábamos mostrando el acolchado. Sin embargo, está muy bueno porque le podemos mostrar los resultados que tiene haber hecho esta técnica y de cómo se mejoran todas las plantas y todo el suelo de cada uno de los cajones. Por ejemplo, acá pueden ver cómo han avanzado los ajos. Hemos plantado tres ajos, cada uno es solamente un diente. Fíjense lo grande que están los tallos, lo saludable, la calidad de las hojas. Esas mismas hojas se pueden usar para consumir, tienen el mismo sabor que el ajo. Normalmente se les llama ajillo. Fíjense lo lindo que están los tallos y cómo esto después va a ir creciendo más para sacar toda una cabeza de ajo. Este es el otro cajón que tienen los tomates. Como ven, las rúculas también se han mejorado muchísimo. Se mantiene mucho más la humedad. La altura de la tierra también está bien. Y acá, debajo del acolchado, les voy a mostrar un poco cómo está la tierra. Ahora sigue húmeda y no la hemos regado todavía. Así que, para que se den una idea lo mucho que mantiene la humedad, este tipo de técnicas. Y acá les quiero mostrar cómo, si yo voy metiendo la mano, puedo enterrarla en el sustrato. Eso quiere decir que está muy liviano. Y para terminar, les dejamos unas tomas de nuestros tomates que están a punto de madurar, pero ya no vemos la hora. La verdad que están un poco tardíos, pero miren qué lindos.